La falta de recursos y obra un año cinco meses de la actual administración en Atotónico de Tula es por culpa de las empresas, así lo comentó Julio César Ángeles Mendoza, alcalde de este lugar, ante las críticas del poco avance de su administración. Muchos han de estar pensando, han de estar diciendo que en el 2017 prácticamente no se hizo gran cosa, no se hizo mucho avance, porque no han pagado o no le han pagado al municipio lo que le deben de pagar. Mucha gente se está quejando ahorita de que están pagando o que están pagando de más. No es que estén pagando de más, es que estén pagando lo justo. Aunque promete que en ese 2018 va a ser mejor que el 2010 en su primera gestión, donde se asegura se construyeron grandes obras. El 2018 va a ser mejor que el 2010 cuando se construyeron y se hicieron estas grandes obras. Cabe destacar que se refiere a la construcción del actual Palacio Municipal, que dejó inconcluso y que en poco tiempo empezó a cuartearse, para la cual se benefició de forma directa y por encima de la ley a corporativo constructor Licedo y Márquez. Al igual forma, actuó en la pavimentación de concreto de Atotonilcovito, además de dejar la deuda por la red de distribución de agua de la Comunidad de Progreso, motivo por el cual por varios años no tuvo acceso el municipio a recursos de la Conagua, agregando también el problema legal que dejó con la cooperativa Juárez por el paso de tubería, así como los laudos millonarios por despido injustificado. En su mensaje, emitido durante la toma de protesta a los nuevos delegados, dijo que las empresas no pagaron impuestos en el 2017 porque no se les permitió, asegurando que le conviene al municipio porque ahora recibirán el doble. Este año vamos a tener por lo menos el doble de recursos. Todos los impuestos que no se recaudaron en el 2017 los vamos a recaudar en el 2018 junto con los del 2018. El Edil ya cuenta con ese pago que, según dijo, será para hacer grandes obras, al mismo tiempo que indicó que las tablas propuestas para su administración no fueron aprobadas. Somos el único municipio del estado de los 84 que no nos aprobaron las tablas de valores. En este año también dijo, se compraron luminarias que la gente se ha quejado por no funcionar bien y patrullas, aunque dijo que no hay seguridad en el municipio. Hoy, en el 2017, solamente campeamos luminarias que muchos de ustedes, mucha gente se ha quejado porque dicen que no funcionan muy bien. Comentó también que en este año se atenderá el agua potable, drenajes y electricidad. En este año queremos atender todo lo que son sistemas de agua potable, drenajes y electrificaciones. A pesar de los ofrecimientos que hace el Edil, la realidad es que en el presupuesto de egresos que aprobó su asamblea para este año, no está contemplado todo lo que ha ofrecido, por ello parecieran falsas sus promesas. El presupuesto para este año es similar al del año pasado, un poco más de 134 millones, de los cuales menos de 15 están destinados a obra. A pesar de esto, sigue diciendo que podrá disponer de más dinero. De llegar a este recurso que espera, tendrá que modificar el presupuesto, armar expedientes y validarlos, aunque como ha ocurrido en otras ocasiones, podría hacerlos sin cumplir los lineamientos, pero para beneficiar de forma directa a quien ejecuta la obra pública. Ha aceptado también que en algunas empresas no han pagado el predial porque él no se los ha permitido, reconociendo que ejerce presión abriendo caminos sin dinero ni proyecto, como en el caso de la carretera de El Refugio. Las empresas no pagaron impuestos en el 2017, porque yo no se los permití, porque les estamos haciendo una actualización y estamos haciendo un proceso. Lo dije, no tengo proyecto y no tengo dinero para la carretera de El Refugio, pero se empezó a levantar para presionar a las empresas. O apoyan, o a ver por dónde entran y por dónde salen. Esta acción ha dejado dañada seriamente la economía de los comerciantes, además de afectar a cientos de vecinos de varias comunidades, tanto de Hidalgo como del Estado de México. Hasta el momento sigue sin cumplir, por ello los ciudadanos se preguntan cómo le hacen en otros municipios que no tienen empresas y si ejecutan la obra pública. Al final, no se ven los resultados prometidos y los ciudadanos tienen que pagar las consecuencias de la falta de negociación, de conseguir acuerdos y gestionar recursos en instancias gubernamentales. Yo creo que ha sido un gobierno más de trabajo de queja. El hecho que culpere administraciones pasadas, para mí ya es un trabajo obsoleto, es un trabajo en donde no se ven proyectos y si se ven, yo creo que se ven de una forma desorganizada. Irse a la queja, todavía después de un año y medio de haber tomado la presidencia, pues ya no hay congruencia, ni congruencia política, ni congruencia administrativa en el aspecto de no tener los proyectos debidamente establecidos. Pero confiarse meramente de la economía o de los impuestos de las empresas, más bien se me hace temar a las empresas y no pensar con una visión a futuro de que también hay recursos de canastas e incentivas en el gobierno federal, de que es trabajo de gestión. Los delegados que inician funciones aseguran que están dispuestos a trabajar de la mano con sus autoridades y ver por qué el retraso que prevalece en los pueblos a pesar de ya estar en el segundo año de la administración. Sí, mira, la verdad, pues la gente está muy inconforme porque de hecho nos comentan, a mí se acercaron y me dijeron que ya incluso hubo un compromiso de parte del presidente donde firmó y demás y pues no ha habido respuesta. Pues compromiso que tiene con todas las comunidades lo tiene desde que ganó como presidente. Desgraciadamente no se ha visto el desarrollo que se esperaba en esta administración. Se está comprometiendo a trabajar arduamente con las nuevas administraciones en los delegados y ojalá y así sea. La administración como tal estuvo funcionando con un interinato, pero pues estuvo funcionando. Yo no sé a qué se deba, pero hay mucho rezago, desgraciadamente mucho rezago, principalmente yo hablo por mi comunidad. Tenemos rezagos en las vías de comunicación, la carretera Progreso a Bominsá, tenemos varias calles sin pavimentación, tenemos problemas con contaminación, con inseguridad, pero yo creo que esos puntos cierres tenían que haber atacado desde cuándo.